Este Balloon Internacional lo hacemos en conjunto a Carun, nuestros aliados territoriales, nuestros partners. Hace mucho tiempo que trabajamos con ellos acá en la zona, ellos han sido cruciales porque no solo han confiado en Balloon, sino también en el potencial que tiene este territorio. Estamos muy contentos con lo que pasó acá, los fellows hicieron un muy buen trabajo conectándose y pudiendo darle un giro a las ideas de negocio, a bajar todos esos proyectos con cada uno de los emprendedores. Así que como Balloon estamos muy orgullosos, esto nos da mucha fuerza a seguir muy fuerte en este territorio y también a seguir expandiéndonos por la región de Los Lapos. A mí me pareció el Balloon Internacional una experiencia increíble. En realidad ha sido desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista de nuestro emprendimiento de cada uno, un aprendizaje increíble, conocer mucha gente, que mis vecinos aquí no nos conocemos porque la gente acá en el sur pasa mucho a guardar en sus casas. Los avances que están ocurriendo en temas de igualdad de género no están solamente ocurriendo en las ciudades, sino que también acá, de los 17 emprendedores que nosotros con los que trabajamos, 14 son mujeres. Mujeres que están muy decididas a cambiar sus realidades y a mejorar su calidad de vida en general, pero siempre pensando en comunidad y el trabajo en equipo. Vendo completos, churrascos, papas fritas, empanadas, pichangas, bebidas, cafés. Y ahora que llegó Balloon, han sido unas semanitas cortitas, pero a la vez larga hemos aprendido mucho, no hemos conocido. Las chicas no han sacado potencial. Ha sido una bonita experiencia estar con los chiquillos y con la empresa en general, porque he aprendido harto. Me he desarrollado harto en lo que tengo pensado y súper bueno. Para mí ha sido súper. Balloon Internacional para mí ha significado darle valor a lo que hago, entender y presentar lo mejor a las personas. Tienen una capacidad infinita de colaboración, son personas que tienen el corazón abierto, nos han podido recibir, hemos podido generar con ellos una muy linda comunidad y entre todos se colaboran, entre todos se aceptan. Hay un nivel de humanidad que yo no lo he visto en las zonas urbanas y de verdad me llevo ese privilegio de estar compartiendo con ellos y vivir esta experiencia en lo más profundo de mi corazón. La experiencia que he vivido con Balloon Latam ha sido fascinante, ha sido muy enriquecedora para mí como actor y como persona porque me permite hacer una de las cosas que yo más amo, que es estar en contacto con el alma de las personas porque me hace tomar contacto con la sensibilidad de las personas, con sus historias, me permite conocer lugares maravillosos y el equipo de Balloon son gente excepcional. Les mando un abrazo, estoy tremendamente agradecido porque yo aprendo muchísimo con esto y me voy contento, inspirado y feliz. Ojalá Balloon esté presente en nuestra comunidad de RALUN, como para nuestros emprendedores, para unir nuestra comunidad también que ha servido mucho y ha sido bonita esta experiencia y gracias Balloon. Y de verdad que ojalá vuelva a entrar también, para seguir porque uno está empezando recién, yo con mi proyecto recién incluso mi tío vino en adelante y me dijo, ay me dijo, sabes que estaba re bueno y por qué no me avisaste yo le dije, tío, pero si a mí me avisaron yo no tenía idea, yo, por si vengo nomás. Para nosotros en Carún lo más importante es nuestro propósito, que es nosotros mismos preguntarnos todos los días cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza y creemos que no hay mejor forma que trabajar en un lugar tan lindo como la comuna de Cochamó con una cultura tan fuerte y empoderada y traer a nuestro equipo, trabajar mano a mano y aprender de esta comunidad que ha trabajado mucho tiempo para vivir en armonía con la naturaleza es un sueño cumplido para nosotros como empresa. El Balloon Internacional la verdad es que es algo nuevo para mí me ha parecido de excelente calidad, sobre todo los niños, los monitores nos han enseñado muy bien y ha sido todo muy fácil, hemos aprendido mucho. Si los invitan, no lo duden de participar y ser parte de Balloon la dama. El primer impacto que nosotros, independiente de que fueran 70 las personas que se van a graduar 70 emprendedores los que se van a graduar, yo creo que el impacto es mayor porque logramos contactar al menos 150 y revincularnos con la comunidad. Esto no termina aquí, el Balloon Internacional cierra el 13 de abril pero comienza el viaje de los emprendedores con el equipo territorial. Tenemos una gran cantidad de proyectos que queremos compartir con ustedes y donde cada uno de ustedes va a poder hacer un viaje con nosotros en su formación como emprendedores. Así que los esperamos este 2022.